Ah, ya va la pelota anaria, paró, piso, dominó, me gustó. Va tocando de primera en unio, centro que viene largo, pasó de largo, cabezazo, pegó en el palo, viene Britos, ¡está! ¡Gol! De Atenas Britos. El oportunismo permanente, un tipo que no solamente juega el partido, lo lee, lo interpreta y ejecuta en consecuencia. Una pelota que buena, tirada por el costado, derecho que termina explotando en el palo tras un cabezazo frontal y aparece en esa pelota que sobra, rara, extraña, colocarla en el trampero a los 16 minutos de juego de este segundo tiempo pone la apertura en el marcador. Britos, Atenas 1, defensor esporte en cero. Bueno, le estaba apedreando al rancho el equipo ateniense y llega el gol merecido por el volumen futbolístico que comenzaba a mostrar Atenas y fundamentalmente por el que lo hizo, Matías Britos por kilómetros, el mejor de la cancha. Un muy buen centro de la derecha por Acosta, la pelota pasada, cabezazo en primera instancia que da en el horizontal o en el palo, allí rebotó y Britos que estaba para meterla en el trampero. Gana Atenas que en el segundo estaba jugando mejor. Segundo, pelota al medio que viene, la va buscando por la diestra, se va la pelota afuera, es lateral, 42 minutos, 30 segundos, eh. 42 minutos, 30 segundos, el partido cae en el momento del que el todo vale. Empuja al defensor Sporting, corto de ideas, pero con empuje. Recoge la pelota Atenas, ahí va quedándose con ella, amoroso, amoroso con el balón, bombazo largo y habilitado Fernández, eso es habilitado. Habilitado Fernández, habilitado Fernández, en línea dormía. Habilitado Fernández, pisa al área, puede abrir el segundo. Penal, 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 penal para Atenas cuando se metía picando el futbolista. Rafael Martínez, debo decir, y para mí en posición rara, lo agarró al línea medio trasero y el árbitro está indicando la falta. Hasta lo atendían a Martínez, es penal, y tiene una gran chance Elby Atenas. Sí, una jugada inteligente, eh, del equipo de Atenas. A mí no me quedan dudas, fue posición adelantada, eh. No necesito verla dos veces, pero muy buena la carrera del chico de Atenas que evidentemente le da la posibilidad, Víctor Hugo, usted lo está viendo ahí, de concretar el segundo gol. Totalmente, y lo que es, es. Offside, bastante claro, eh, me parece, en este caso, José Lomor fue al línea y favorece a Atenas en esta instancia. Señoras y señores, le ha corrido atrás permanentemente al línea, eh. Y en esta oportunidad, a veces con las mismas herramientas que a uno le toca morir, termina generando muerte. Y en esta oportunidad el penal para Atenas. Lo va a prender Cartucho Brito, toma carrera, como para que la pelota caiga en ver acierto. Ahí va tomando una carrera formidable, Brito. Plantada en el arco Matías Fidel Castro, más solo que en Guantánamo. Le va a prender Cartucho a la pelota ahora, a el futbolista Brito, 44 minutos de juego de este. 44 minutos de juego de este, segundo tiempo. Desde los 11 pasos la chance. Toma carrera Brito, 20, 25 pasos. Llega al trote Sobón, le va a prender Cartucho, tira el arco, gol. Gol de Atenas, Brito de penal. Y a los 44 minutos de juego del segundo tiempo, abrocha algo que el marcador, el campo y el juego le están dando. 3.2 goles. Brito, 2. Atenas, 0. Defensor Sporting el vio. Bueno, Brito pone acá justicia, liquida el partido. Y atención, porque este gol puede cambiar muchas historias. En este campeonato, cuando hay problemas entre los jugadores, Castro lo fue a buscar a Brito. Y bueno...